A pesar de la pobreza, el cambio climático que nos afecta en todo momento, las desigualdades que hoy en día nos rodean desafortunadamente, hay quienes están luchando por un lugar más seguro, sostenible e inclusivo. Estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales reconocen que la acción tomada en un ámbito puede afectar los resultados en otros y que la sostenibilidad económica, social y ambiental deben estar equilibradas por el desarrollo. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible cuyo alcance tendría un gran impacto positivo en cuanto al consumo a nivel mundial es el 7, energía asequible y no contaminante. Estamos en todo el derecho de pensar que la tecnología nos está facilitando la vida. Oye Siri, ponme el último álbum de The Beatles en Spotify, almacenar documentos en la nube... Detrás de estas sencillas acciones están circulando concurrentemente millones de datos y cualquier operación que requiera de conexión a internet recibirá una respuesta que viene dada por un servidor. Todo esto conlleva a una cantidad enorme de energía que consumen los servidores de datos. A resaltar que su consumo se ha estimado en 205 teravacios por hora de electricidad, el equivalente al 1% de la que consume el mundo en un año. A su vez, se estima que la emisión de dióxido de carbono causada por estos ronda los 900.000 millones de kilogramos, tanto como una industria de aviación. Una solución viable será mejorar la tecnología para contar con energía limpia, objetivo crucial que puede fomentar el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente. Un ejemplo a seguir es Apple, una de las empresas más reconocidas que tiene un 100% de energías renovables. Quedémonos a reflexionar sobre un futuro más asequible y menos contaminante, tomando como un pequeño impulso el siguiente dato. A día de hoy, solo la energía solar que cae sobre la provincia de Cuenca es suficiente para abastecer de electricidad a todo el mundo durante un año.